desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo viendo la forma de hacer una incubadora casera estamos con un termostato que vamos a utilizar para hacer nuestra próxima incubadora casera si en el vídeo anterior nos dedicábamos a ver lo fácil que era el tema de conexión en este vídeo vas a ver también lo facilísimo que es ajustar nuestro termostato nos hemos venido al interior hemos conectado el termostato y ya lo tenemos funcionando puede que en la imagen los dígitos se vean así un tanto raros y es por la luz esa bombilla que estamos utilizando como fuente de calor que la tiene muy cerquita al termostato y eso hace que el display se vea así no pero ahora mismo no es lo más importante fijaros bien en las conexiones como os dije cable rojo negro a la toma de 220 voltios veis directamente al enchufe más fácil imposible y la otra toma está de aquí abajo pues tenemos la conexión directamente a la fuente de calor que como te digo hemos escogido veis el cable directamente al portalámparas donde está esa bombilla lámpara o como quiera que le digáis en vuestro país si cogemos la sonda que la sonda está aquí prácticamente no la he desenrollado todavía y la acercamos a la fuente de calor pues rápidamente empezará a ir subiendo poco a poco la temperatura vale poquito a poco irá subiendo hasta llegar a los 38 grados centígrados que le hemos puesto como temperatura máxima y la mínima se la hemos puesto en 37 y medio pero ahora no preocuparos del ajuste que ya cuando llegue el momento veréis que es todavía más fácil que la conexión del termostato yo creo que aunque esté parpadeando en pantalla se está viendo que poco a poco va subiendo la temperatura está en 32 con 8 33 subiendo rápidamente la bombilla lleva un poquito funcionando mientras me he traído la cámara para adentro y demás y está la verdad muy muy caliente ya no así que es cuestión de unos minutos que llega a 38 quiero que veáis la transición que va a hacer el termostato como va a cortar y que cuando baje nuevamente a 37 pues activará de nuevo la lámpara no lo que va a ocurrir es que se va a ver un poquito el vídeo oscuro cuando llega a 38 porque se va a apagar la lámpara y no la volverá a encender hasta que baje el medio grado que tiene aire de medio de actuación 34 con 6 con 7 con 8 ya digo que esta incubadora vamos a hacerla lo menos complicada posible pero no quiero que eso de lo menos complicada posible lo asociéis a una mala incubadora o que vaya a dar malos resultados ni nada por el estilo simplemente que vamos a utilizar este termostato porque he estado mirando y es fácil de usar hace mucho tiempo usé no sé si este mismo modelo en la que el x h w 3001 u otro parecido fijaros lo que es muy fácil 37 con 6 vamos a ver que le está costando llegar ahí a los últimos a las últimas décimas con 8 con 9 ahí lo tenéis se ha apagado le retiro la sonda está en 38 grados y cuando baja 37 y medio pues lo veis al retirar la sonda rápidamente ha caído la temperatura y se ha vuelto a encender lo veis muy simple muy fácil de conectar y cuando llegue el momento ya veréis también lo fácil que es de ajustar también para que no os perdáis como este termostato no trae un botón que es expresamente o unos dígitos para para la calibración yo os diré jugando con la sonda con su colocación cómo podremos calibrar la incubadora una vez que lleguemos a ese apartado tiene tan solo dos teclas una con un triangulito apuntando hacia arriba y otro con un triangulito apuntando hacia la parte de abajo ahora mismo tiene 25,1 grados y tiene el pilotito de funcionamiento encendido o sea que el relé está soltando tensión lo que ocurre que he quitado la bombilla porque la bombilla está muy cerquita y la luz que desprende pues hace que los dígitos no se vean en la pantalla correctamente y si precisamente vamos a hablar del ajuste tampoco necesitamos ver que la fuente de calor está activada vale como se ajusta pues fijaros qué fácil hay que ajustar una temperatura mínima y hay que ajustar una temperatura máxima para ajustar la mínima pulsamos y se queda en 37 con 5 grados que es donde tenemos ajustada la temperatura mínima si esperamos impulsar el botón vuelve de nuevo a la temperatura que detecta a través de la sonda si pulsamos este botón de la derecha triangulito hacia abajo nos indicará nos aparecerá la temperatura máxima a la que tenemos ajustado el termostato recordad que nosotros la ajustamos a 38 para que cuando pongamos este termostato en la incubadora oscille de 37 y medio a 38 grados centígrados pulsamos y ahí lo tenéis 38 grados y si esperáis nuevamente vuelve a los 25 con un grados vale fijaros qué fácil es de ajustar este termostato si queremos cambiar algunas de las temperaturas pues pulsamos y automáticamente aparece 37 y medio si queremos bajarle esperad de expulso otra vez 37 y medio y ya veis podemos ajustar para arriba o para abajo decimal vez podemos ajustar la mínima a lo que queramos lo volvemos a dejar en 37 lo que estaba veis palpadea lo dejamos un poquito y ya se quedó en 25 la temperatura que hay ahora mismo aquí en el interior de casa si pulsas una vez te aparece la temperatura a la que está programada ya después si quieres darle para arriba o para abajo pues las teclas las dos hacen su función una vez que ha seleccionado una cosa u otra le das un toque 37 y ya das para arriba o para abajo si quieres subir o bajar la temperatura mínima con la máxima pasa igual si queréis por ejemplo darle más y ponerlo en 40 pues fijaros pulsáis una vez está en 38 y ahora pulsáis para arriba veis vais pulsando o dejáis pulsado que corre más aquí sería el más le estaba dando al botón de menos veis pulsáis para arriba hasta 40 lo afinamos porque es decimal veis ahí está 40 grados deja de parpadear y ahora mismo tendríamos la temperatura máxima en 40 grados centígrados lo que voy a hacer es ponerla 38 no vaya a ser que se me olvide confíe en que está bien y después estemos incubando con una máxima de 40 pulsamos una vez 40 y ahora dejamos para abajo en este mismo botón porque es el que va para abajo ahora le damos para arriba que nos hemos pasado 38 grados veis es muy fácil acceder al menú de este termostato temperatura mínima temperatura máxima y una vez que le hayamos dado un toque nos aparezca la mínima y la máxima pues ya graduamos más o menos según necesitemos así de fácil se ve funciona este termostato para que entendáis el porqué nos hemos decidido por él simplemente porque es fácil de conectar y ya lo habéis visto también muy fácil de usar ya lo habéis visto de primera mano lo fácil que es de ajustar la temperatura mínima la temperatura máxima para usar este pequeño dispositivo en el tema de la incubación y es que queremos hacer una incubadora en lo más sencillita posible y es en el termostato donde muchos de vosotros los que sois menos manitas o tenéis menos conocimientos de electricidad de electrónica y demás ahí es donde os atranca y tenemos numerosos comentarios diciendo lo he hecho igual pero pero no me funciona y que podemos contestar pues que evidentemente cuando hemos hecho las conexiones de otros modelos un poco más complicado entre comillas pues algo está que no que no está igual no si no pues funcionaría pero ya digo la ventaja que tiene este termostato es lo simple y lo facilón que es para todos para conexión y para ajuste de todas maneras ya tienes estos dos vídeos el que hicimos la semana pasada y este para saber cómo va pero así y todo cuando hagamos la incubadora y se lo coloquemos pues evidentemente aparte de la calibración nos aseguraremos de nuevo y lo veréis en pleno funcionamiento cuando ya la hagamos y por supuesto como hacemos siempre cada vez que fabricamos una incubadora casera intentaremos probarla en más de una ocasión si es posible vale pues nada más dando las gracias por estar con nosotros saludos desde aquí desde marchena sevilla andalucía gracias por estar con nosotros